¿Quién es Dulce María Sauri? Madre, abuela y política. De regreso en San Lázaro, ¿cómo se siente? Con la sensación de un reto enorme por venir. Por primera vez, una bancada pequeña. Sí es cierto, pero cada una y cada uno con mucho que aportar. ¿Cómo frenar la aplanadora de Morena? Primero, saber si van a querer ser aplanadora. ¿Qué significa ser PRIista? Un enorme reto. Y después del 1 de julio, una nueva realidad política. Tres cosas en las que falló el PRI. En brindar seguridad plena en un sólido y manifiesto combate a la corrupción. En lograr un crecimiento económico más acelerado. ¿Alcanza con un cambio de nombre? Desde luego que no. ¿Qué es la cuarta transformación? Lo veremos sobre la marcha. ¿Que la moda hoy es bajarse el sueldo? Pues a ratos parece que sí es moda. ¿A favor del aborto legal? Creo en la libre decisión de las mujeres. ¿A favor de la marihuana recreativa? A explorar. ¿Y de la amapola medicinal? Me imagino un estanco parecido al que en la colonia había para el tabaco. ¿A qué huele y sabe Yucatán? Huele a la comida yucateca tan sabrosa. Huele a familia. ¿Ha traicionado? Creo que no. ¿Me han traicionado? Puede ser. ¿Qué hace reír a Dulce María? La verdad es que trato de ser una mujer feliz. ¿Y qué la hace enojar? ¿El abuso? Su mayor defecto, tener sangre de horchata. Antes de irnos, díganos un gusto culposo. Las galletas son mi perdición.